Bienvenidos a Versace Sports Parece que la novela de la separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué no tendrá un fin cercano pues en las últimas horas se confirmó que una publicidad de Shakira aparecerá en la camiseta del FC Barcelona Spotify, el principal patrocinador del equipo Blaurana ha lanzado una campaña publicitaria en la que pone los logos o nombres de varios artistas en la equipación del equipo para generar ingresos mutuos En el partido de este jueves entre el Barcelona y el Villarreal se espera que Piqué y el resto de la plantilla usen la camiseta con el nombre de la artista colombiana que precisamente acaba de hacer su lanzamiento mundial y el sencillo monotonía canción cuyo mensaje es una directa a lo que fue la relación entre el artista y el futbolista En el último partido del club catalán apareció el nombre del cantante canadiense Drake destacando las 50 millones de reproducciones que logró en la plataforma musical entre otros artistas también podrían aparecer en la camiseta en las próximas semanas la banda británica Coldplay Y Linda Queicedo y Luis Díaz siguen poniendo el nombre de Colombia en alto esta vez han sido nominados al premio de mejor jugadora y jugador de fútbol del mundo respectivamente para los premios Glow Soccer Awards Los Soccer Awards son unos premios organizados por la Asociación de Clubes Europeos en conjunto con la Asociación Europea de Agentes de Jugadores y entregados por la organización Glow Soccer Para este año 2022 han sido nominados 25 jugadores en la rama masculina y 20 jugadoras en la rama femenina Linda Queicedo aparece junto con Alesia Putellas la jugadora española que acaba de ganar el balón de oro que entrega la revista France Football Caicedo de apenas 17 años lidera actualmente a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de la India pero también fue figura en el Mundial Sub-20 jugado en Costa Rica este año y además fue elegida la mejor jugadora de la Copa América de Mayores también jugada este año Por parte de Luis Díaz el extremo colombiano también entró en la nominación para estos premios El cafetero ocupó el puesto 17 para el balón de oro que ganó Karim Benzema para estos premios Díaz es uno de los tres nominados de Liverpool junto a Alessander Arnold y Mohamed Salah Sadio Mane que pasó de los Reds al Bayern Múnich en verano también está en la lista de nominados Rahamel Falcao García ganó el premio a mejor jugador en el año 2012 y James Rodríguez tuvo el premio de mejor jugador revelación en el año 2014 Para escoger a los ganadores el público vota a través de la página web de los Glow Soccer Awards para conocer a los tres finalistas Con estos nombres definidos la participación de los aficionados tendrá un 25% de influencia en la elección del ganador y el 75% restante corresponderá al jurado oficial de los premios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete al Versace Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto